Tremendo zapateo que nos dieron, vamos a darle un fuerte aplauso a los amigos de Fusión Peruana. Nosotros somos Fusión Peruana NRI y venimos de Ica. Nosotros provenemos de los negritos de Ica, los negritos de Ica es una danza tradicional de esta región. Este grupo claramente llegó al corazón de Matías. Fusión Peruana NRI dejó todo en el escenario. Estoy recontra feliz de haberles dado el botón dorado. Y el botón dorado fue el reflejo de todo el esfuerzo que pusimos para llegar a esa audición. Quiero que sepan que la verdadera cultura Iqueña la traemos nosotros para pasearla por todo el mundo y por todo el... ¡Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Que viva Perú! ¡Que viva el Perú! Tremenda presentación Y no me arrepiento Para nada de haberles dado Ese botón dorado Ahí está Y se abrazan emocionados Porque obviamente acaban de regalarnos Una presentación de lujo Esta noche ¿Dónde está Pedro? Ahí está Dios mío, qué tal presentación Que nos han regalado esta noche Te veo súper emocionado ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¡Bravo! ¡Bravo Pedro! ¡Bravo! ¡Bravo Pedro! ¿Por qué? ¿Por qué te has puesto así? Cuéntanos Cada pisada que hay en ese escenario Me hizo recordar Todo, absolutamente todo lo que hemos hecho Para estar aquí Quiero agradecerle a toda la gente de ICA Que nos colaboró Con la rifa que hicimos hace semanas Para poder venir aquí Espero que se sientan orgullosos Así como Claro que sí Han hecho tremendo espectáculo esta noche Estoy segurísimo Que el pueblo de ICA Se está sintiendo sumamente orgulloso Ustedes Y tú mencionas Que los ayudaron para llegar acá ¿Quién es? ¿O quién los ayudó para llegar acá? Hubo mucha gente que nos ayudó Como le digo Hicimos una rifa Hubo un negocio en ICA Que nos colaboraron Con una cafetera Con una blusa para mujer Con una beca para Excel También en algunos institutos Venimos nuestras rifas Los transmitimos por Facebook Y gracias a Dios Pudimos reunir lo suficiente También con el apoyo De algunas empresas Que nos han ayudado Donando también Para estar aquí Tremendo espectáculo Tremendo espectáculo Que hemos visto esta noche ¿Qué le quiere decir a la gente Para que vote por ustedes? Solo le quiero pedir a la gente Que nos ayude a cumplir el sueño De llevar el zapateo Y queño Y toda la oportunidad Por todo el mundo ¡Voten por nosotros! ¡Voten por nosotros! ¡Voten por nosotros! ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Emocionada también? Sí Estoy muy agradecida Por venir acá Pero usted tiene talento ¡Ay, mi rey! ¡Voten por nosotros! ¡Voten por nosotros! ¡Voten por nosotros! ¡Voten por nosotros! Tranquila Tranquila Respira mi amor Respira ¡Vamos, Carolina! ¿Qué crees que te ha hecho un sueño? Quiero sentirme sueños Quiero poder ganar En Perú tiene talento ¡Ay, mi rey! ¡Ay, mi rey! ¡Un aplauso! ¡Cristian Rivero! Algo que quieras decir Te veo sumamente emocionado Emoción pura, chicos Los felicito enormemente Gracias, Pedro Por ser un gran líder Y un gran ejemplo Lo que ustedes han expresado En el escenario Es el sentimiento Que tiene el Perú entero Por lo que se viene Por lo que se juega este lunes Y ustedes han reflejado Todo el país Como quisiera tener La posibilidad de llevarlos Y que ustedes Abran el partido Del repechaje Con ese zapatón Siento la energía del Perú Realmente A votar A votar, por favor Gracias, gracias Ica Tremendo talento Parte de nuestra cultura Mi reina Eres una maravilla Te amo Te amo Yane Te veo mirando también Maravillada Mándale un besito Mándale un besito No puede Mira Puse un montón de anotaciones Que ya no importan La verdad Creo que Este programa logra esto Y es maravilloso Cuando somos solidarios Porque es un país El show de la vez pasada Y de ahora Realmente Nada que envidiar Al mundo entero ¡Eres orgullo! ¡Que viva Ica! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Ica! Y estaba pensando A esta Carelli Estaba pensando también En la señora Sumit Espino Que los ayudó Durante tanto tiempo A quien ustedes Le han dedicado Muchas de sus presentaciones Que les hacía los vestuarios Los ayudaba Y el viaje que han hecho Para llegar hasta acá ¿Qué más van a hacer? Han hecho Cosas que ni me imaginaba ¡Increíbles! ¡Eso! La luz La puesta El baile El zapateo Me han dejado Con la boca abierta ¡Increíble espectáculo! ¡Gracias! ¡Fusión Peruana! Lo han hecho Increíble De verdad De verdad que sí Felicitaciones Me ha encantado Realmente me ha encantado Lo que han hecho Creo que nos han dejado Con la boca abierta Absolutamente a todos Gracias Fusión Peruana ¡Qué maravilla! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!